Muy buenas a todos, aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de... New-Gi-Oh, Duelista de las Rosas Y bueno chicos, el día de hoy, como posiblemente ya vieron en el título Nos vamos a enfrentar a un oponente bastante querido, el best villano in the world El cual es Maximilium Pegasus Creo que desde que inicié esta serie, que yo todavía ni siquiera sabía que iba a estar Maximilium Pegasus Ya querían que me enfrentara a Maximilium Pegasus El cual me da mucho miedo, porque cuando quieren que de enfrente a alguien es porque algo malo va a pasar Y es que de hecho, el bandido Kate estuvo relativamente peligroso Y eso que el campo nos buffaba Y tiene muchísimo menos de ese que Maximilium Pegasus El cual el campo de buffa, o sea Estoy consciente, soy súper consciente de que voy a sufrir Por eso es que chicos, estuve preparándome un poco fuera de cámaras Y estuve farmeando unas cuantas cartas Así que dicho eso, les muestro rápidamente como está actualmente el deck El cual, por cierto chicos, ya quite mi carta líder Y ahora es Pumpkin, el rey de fantasmas Que está terrible y hermoso Pero lo que no sé, es porque no tiene habilidad de líder Si es que ya lo, ya es de 3 estrellas O sea, ya levelió bastante ¿Cómo funciona eso? No termino de entenderlo, sinceramente Pero bueno En fin El deck vendría a estar conformado por estas cartas Esta carta lo que hace es que cuando esta carta es volteada boca arriba en una batalla El enemigo enfrentado es hechizado durante 3 turnos Está bastante bien, sinceramente Muy situacional pero está bien Y si no nos sirve lo podemos tirar porque es de 3 estrellas Así que está good Tenemos 3 temporadas de sombra El cual lo que hace es que Trampa desechable que hechiza a la carta enemiga activada durante 3 turnos Y reduce su fortaleza en 1000 puntos Es una carta super buena El cual me lo dio el Darkness Ruler este que estaba al iniciar el video Tengo 3 despido infinito El cual lo que hace es Trampa desechable que hechiza a la carta enemiga activada durante 3 turnos Esta carta se consigue farmeando a Weevil Underwood O farmeando también a Darkness Ruler Estas cartas ya las tenía Estas son con las que empecé Así que no hay mucho que decir, sinceramente Y además las que ya he conseguido nuevas Digamos lo fui explicando en su momento Puse Vela del Destino El cual es un demonio de 2 estrellas Lo cual está bien porque la puedes echar rápidamente Y además tiene un efecto interesante Que es que Mientras esta carta está boca arriba en posición de defensa A todos los monstruos adversarios se les restan 100 puntos en cada turno Me hubiera gustado bastante más farmear más Pero no pude O sea como que es una carta muy rara El cual, esta carta la conseguí con Darkness Ruler El cual de hecho el motivo por el cual estuve enfrentándome a Darkness Darkness Ruler es porque Me recomendaron farmear un como puño verde agarrando como un círculo El cual buffa en 300 creo o en 500 el ataque de todos los monstruos Por lo que leí en una guía Y pues no la conseguí Y ya está Era lo que quería y no lo conseguí Pero conseguí cartas interesantes Lo cual me hace bastante feliz No me quejo También conseguimos un cable invisible con Darkness Ruler El cual lo que hace es Trampas desechable que se dispara contra un monstruo Con ataque de 3000 o inferior y lo destruye Lo cual está bastante, bastante bien Y eso vendría siendo chicos el D que vamos a utilizar Vale, vale, vale Creo que la había jodido pero creo que la arreglé Ese es el D que vamos a utilizar el día de hoy Así que sin decir más Vamos a enfrentarnos a Maximilium Pegasus Caramba, así que tú eres el renombrado duelista de la rosa Soy Pegasus Crawford, el campeón de las tierras del norte El más noble de los de York Y maestro de los cruzados de la rosa También se me conoce por Thomas Stanley O Lord Stanley para mis amigos Seto me ha hablado mucho de ti Estimado duelista Seto me ha enseñado un par de cosas sobre los duelos Así que vamos ¡Tengamos un duelo! Vamos allá compañero A ver que tal me va Por cierto chicos Quiero decirles rápidamente que el día de ayer no lluvie No subí Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose Por el simple hecho de que en primera estuve farmeando En segunda ¡Oh! Si me bufa En segunda Porque creo que Yu-Gi-Oh! Duelista de la rosa Solo lo va a estar subiendo martes y jueves Ya que Si lo subo lunes, miércoles y viernes Siento que es demasiado Yu-Gi-Oh! para sus bodys en el canal Ya que sería Yu-Gi-Oh! Tag Force Special Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose Y Yu-Gi-Oh! Duel Links Por lo cual yo siento que ya es como exceso de Yu-Gi-Oh! ¿Saben? Poder farmear, eh... Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo Las cartas que quiera o necesite Para subir buenos videos martes y jueves Y aparte martes y jueves Para compensar que no subo video lunes, miércoles y viernes Van a estar siendo un poco más largos los videos Y esa idea fue de un suscriptor llamado Kiro Love Dark Espero les guste esa idea que tengo chicos Para subir, eh... Esta serie y ya estaría Vale, que comienzo tan bueno tuvimos sinceramente Así que de momento vamos a tener esto Vamos a activar esto porque no voy a... No voy a invocar nada Por cierto, también hubo un suscriptor que me dijo Que le ponía un poquito nervioso que acelerara Así que no sé si acelerar Me gusta acelerar porque así los compates salen un poco más rápidos Y aparte, como dejo las animaciones porque me lo pidieron Es brutal, es estupendo, es increíble Acelerar, pero no sé Tampoco quiero que se me pongan nerviosos O sea, quiero que todos disfrutemos de esta serie Así que no sé muy bien qué hacer, eh, sinceramente Y es que aparte también he de decir Que el hecho de que se mueva tan lento Me pone un poco a mí nervioso Porque como que no puedo jugar bien Porque pienso que ya puedo quizá presionar X para mover los monstruos O algo así Y todavía no es tiempo Vale, cuánto daño me hace ¡Mil! Máximo puede tener tres cartas Siento que lo va a matar así, ¿verdad? O sea, me va a obligar a adentrarme a su zona Pero voy a morir en su zona, obviamente Vale, esto también es tan interesante Es que esta carta, a ver, me jode no haber farmeado más Porque es una carta interesante Pero a la vez no tanto Porque solo debufa los monstruos que ya están boca arriba Por lo cual es como que un poquito ¡Ehh! O bueno, a mí me da esa sensación Bueno, estos creo que se fusionan Se va a ir a la suya Pero creo que se fusionan Así que se va a ir a la suya de manera bonita Y de hecho parece ser que no ¡Guerrero! Más dragón en el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memorias Habla como recitado algo chido Algo good, algo interesante Pero bueno Salía un dragón de 1750 O algo así Bueno, este dragón parecía un dinosaurio Pero bueno, era con un dragón y un guerrero Vale, lo pone en posición de defensa Ok Y yo quiero, deseo Necesito conseguir rápidamente mis cartas de zombie Vale, vamos a ponerle al equipamiento Para que consiga daño rápido No lo voy a mover Porque me interesa poner la carta trampa detrás de él Bueno, quizás se lo muevo Es que lo siento Me pone muy nervioso el talento, chicos Lo siento Vale, eso es lo único que me puede Pero bueno, que a veces me equivoco Y digamos, calculo mal el timing Ahí está Y lo dejo rápido Todos a la chucha, eh Y voy a dejar la carta trampa aquí atrás Vale, aquí todavía estoy relativamente a salvo Vamos a poner O vamos a llevar esta carta atrás de él Para que se active en caso de que me quiera atacar Y sea algo peligroso A ver qué pasa Uy, pero él está yendo por el otro lado, eh Tengo que defender el otro lado Vale, no me intenta atacar Ok Vale, otro colabaza Perfecto Uy, aparte me tocó una carta trampa Eso está bastante bien Y termino mi turno Yo me voy a buffar, eh O sea Pero sin pensármelo dos veces Yo aquí hasta la muerte buffándome Y ya después que empiece La bottle face Vale, ojalá me toque el mamú de oro De 2000% de ataque Me haría muy feliz Y después le pongo atrás la carta trampa Esta carta trampa es la que tengo en mente Vale Vale, esta la voy a mandar a la chucha Porque es buena Pero no tanto Esta sí que es buenísima Y ya está Termino mi turno Vale Ah Zombie Podemos hacer otro colabazo zombie Normalmente yo lo que hago Puedes tener tres calabazas zombie Y dos para atacar Así que quizá lo hago, eh Estaría bastante bien Bueno, no Lo que voy a hacer ahorita de momento Ya va a ser invocar este Para que empiece a buffarse Necesito ya que algo Otro monstruo Empiece a ganar daño Así que tú vas para acá Tú lo vas a seguir Y termino mi turno Y termino mi turno Y ya vamos a empezar a atacar, eh Invocamos la otra calabaza zombie Y ya empezamos a atacar Aumento de poder Aumento de poder Ok Y un zombie Creo que con esto ya está, eh Vale Es que a veces sale el de 1600 No sé por qué No me gusta que me salga esa carta de 1600 Vale, ahora sí que sí Vamos para allá, compañeros Ya vamos a la guerra A te ataquear Lo único que me jode Es que este tiene una carta trampa No tan buena Pero bueno Me gustan bastante más las cadenas Obviamente O sea, reducen mil de daño ¿A quién no le van a gustar las cadenas? Vale, y si ocupan tres Esto está genial Vale, creo que me va a atacar Me voy a esperar a que me ataque Yo quiero que él salga de su zona de buff O de confort, iba a decir Y más porque ese no tiene una carta trampa Que lo respalde Este a lo mejor sí que lo aviento Va ahí para adelante Vale, tengo algo aquí chido Un mamut Tengo otro de estos Eso está bien Vale, termino mi turno Pero con chito Atácame, no seas cobarde Yo no voy a entrar ahí Hasta el turno 80 yo entro ahí Y cuando te dejo un monstruo Con diez mil de daño Ahí ya entro yo Pero mientras tú atácame No seas cobarde Y vuelve a terminar mi turno ¿Cuántas cartas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una es trampa ¿Pero qué trampa será? No tengo ni idea Vale, voy a matar a estos Para que me toquen cartas trampas buenas Atacaré Es que no sé cuánto ataque puedan tener Los turn El turn más fuerte Cuánto ataque tiene Como tres mil, ¿no? O algo así Por lo cual va a tener tres mil quinientos No debería de haber tanto problema Pero aparte me debufa Bueno, mejor dicho Me debufa Que él me ataque Como digo Él tiene las de ganar No tiene que ser tan cobarde Él Yo voy a esperar A bufarme un poquito más Estoy casi seguro De que tiene un agujero Trampas plus Ahí va a decir Oh, otra de estas Eso está genial Bueno, voy a ir retrociendo Un poquito estas Para poderle poner la trampa aquí Para que lo cubra Es que esta trampa Es una muy buena trampa Oh, me pregunto Si no pueden salir del mundo turn Porque realmente los turn No pueden salir del mundo turn O sea, solo pueden atacar Cuando el mundo turn Está activo O algo así Así que no estoy muy seguro De aquí cómo funciona Vale, ten Te doy este compañero Que te siga Hasta la muerte Hasta el final Ustedes deben de carrear El mundo No Me reduce el ataque Bueno, no pasa nada Pero me jode Porque ya sabe el ataque Que tengo Y no me va a atacar Obviamente Bueno, entonces no era un monstruo Entonces uno de estos Es un monstruo Ok Me aviento Yolo Espero no me lo destruyan Y si me lo destruyan Pues ya ni modo ¿Cuánto ataque? Disminución de poder ¿Cuánto ataque tiene? Eso que he puesto Es una trampa No me jodas 700 Tiene caca de daño Tiene muy poquito daño Nice Tiene caca de damajes Y no se puede mover Por lo cual Voy a esperarme aquí Y le voy a hacer un One shot, eh Pero muy bueno además Vale, la calabaza Va a tardar en llegar Pero me gustaría ponerle El equipamiento Pero es que va a tardar Mucho en llegar hasta allá Pero bueno No, yo siento que le puse Una carta trampa Para defenderlo, eh Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe En dos turnos Sería uno No, no lo puedo mover de ahí Ah, ok Es que tiene una carta trampa Colocó otra Por cierto ¡Wow! Si los puedo atacar Esos dos Si no los defiende Con una carta trampa Esto ya es GG, eh No tiene monstruos Pero para nada Bueno, pero tiene muchas Mágicas y de trampa Y me da a mí Que van a ser cartas Trampa buenas ¿Verdad? ¡Oh! ¡No tiene cartas de trampa! ¡Wow! La de damajes Que le voy a hacer aquí De hecho, creo que ya gané No sé Si me hubiera esperado un turno Hubiera ganado Ahora que lo pienso Porque le metió Un ataque de 500 Y aquí ¿Cuánto daño le voy a hacer? Como 3.400 3.300 Algo así, ¿no? Todavía no tenía Daño para matarlo Como 3.300 Creo que lo hago Si me hubiera esperado Nomás Se me olvidó Que no tiene 4.000 Tiene menos de 4.000 De vida Ya podía haber ganado Esto, creo ¡Ah, no! ¿Le hago 3.000? No, pero aún así Le falta Vale, vale, vale 500 le quedan 500 le quedan Con chismales Le quedan 500 Si esto es una cartas de trampa GG O sea No voy a poder ganarle Todavía Yo ya quiero Deseo ganarle Vale, vamos a poner esto Y termino mi turno Oh, no Aumentos de poder Pero además no poder Joder, soy tonto Lo siento ¿Lo alejó? Bueno, pero el otro No lo puede alejar Así que esto Puede ser que sea GG Porque esto le puso Aumentos de poder Así que es un monstruo Y lo otro de la izquierda Lo movió Así que Esto es partida ¡Esto es partida, Jhon! Ya se me olvidó Y yo Y yo farmeando Como desgraciado Pensando que este compañero Iba a ser bastante 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 más jodido ¿Es en serio? Tanto miedo Para esto A veces Se me viene a la mente Que dijeran que Yu-Gi-Oh era del demonio No, no, no me sorprende Sinceramente Es que si se ve muy creepy Se ve demasiado creepy Cuando tienen animaciones Esto no es normal Que tu hijo esté viendo esto Parece que estás en las drogas Muy fuertemente Pero las animaciones O sea, pero realmente Así el juego de cartas Al cual Es normal Pero las animaciones Yo a veces Me da bastante que pensar Sinceramente O sea Ya saben que yo no me Ando ahí con tonterías Yo digo lo que pienso ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece normal? O a veces también se preguntan No me sorprende Que hayan pensado Que este es del demonio No sé Pero bueno ¿Cuántos falsos? Me gustaría Ese monstruo El que está así Un falso Es en serio Bien Soy feliz Y realmente El otro me da igual Lo que me toque Un mundo turn Bueno Vale, ya está Le hemos ganado A Maximilio Pegasus El cual le tenía mucho miedo Y al final Ni siquiera era para Tanto Debes estar premiando Yo Perder Nunca Mi estimado Puede ser Que seas más fuerte Que Ceto Realmente disfrute eso He aprendido mucho de ti De hecho Me has enseñado Maravillas Para mi juego Oh A propósito Me temo que no tengo Ninguna Carta de rosa Lo siento Me está jodiendo ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? Eso está mejor dicho Que hasta Tartamudeo, o sea, hasta lo dije mal De la impresión Contra Ishtar, la best Vamos a guardar Ishtar, compañera, vamos allá, te dejo ganar Contra Un Voy a hacer un cambio rápido, eh, no va a ser el best cambio Pero posiblemente me ayude bastante Que va a ser Meter esto Cuando esa carta es volteada, boca arriba Todas las cartas ubicadas en terreno, mar Son destruidas, bueno, pero es que dice todas, a lo mejor también las mías Y si todo es de mar, como que mejor Paso, no, 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 no No aclara, no especifica, todos los monstruos Rivales Son destruidas, en serio 863, bueno Voy a quitar las cartas trampa Las cartas trampa piden muchísimo, pero muchísimo DC Esta es muy buena Pero es que de hecho esta es la que pide muchísimo Así que voy a quitar esto Digo mucho Necesitarlo, y voy a meter trampa falsa Y yo creo que con esto estaría sobrado De hecho quizá con quitar una ya estoy sobradísimo Pero bueno No me acuerdo cuántos pedía Así que lo voy a hacer algo tal que así Falso, falso, falso Y ya está 788 Vale, vamos allá Asombroso Nunca pensé No, la voy a hacer más normal No quiero joder en la imagen que tenemos de ella Asombroso Nunca pensé que llegaría a este punto En el cual pudieras desafiarme Qué lástima que todo termine aquí Capa Es que a ver No hay que dejarnos guiar por el DC Porque mi deck no tiene tanto DC Pero la estrategia de Pumpkin Está terrible broken Así que ella también puede tener una estrategia así Bastante fuertecita Tenemos que ir sí o sí por agua Ok Tenemos que ir sí o sí por agua Ok, 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 ok Perfecto Oh, perfecto Vale, pues voy a tirar esto, esto, esto Y esto Lo que no sé es dónde activar esto Por aquí estaría bien, creo yo, ¿no? Por el medio Las cartas mágicas pueden pasar por aquí Ahora que lo pienso Lo mandé para la izquierda en vez de derecho Porque no sé Vale, supongo que sí Lo voy a tener que activar aquí O sea, creo que le he jodido un poco Pero bueno, no pasa mucho Vale, este lo buffo Porque básicamente es de mil quintos de daño Lo cual no está tan mal Tan Así que ya tiene dos mil Lo cual está bien Va a empezar a escalar rápidamente Lo cual me interesa mucho, sinceramente Vale, luego aquí lo pongo y lo activo Lo que no sé es si manda a la Shusha aplastamiento o no Si no lo manda la Shusha Pues bueno, la jodimos Pues sí Pero algo nuevo que aprendemos Lo cual pues está bastante bien Aprender cosas siempre es bueno Vale un zombie Le hacemos 500 damajes Y terminó mal Bueno, al final no lo voy a poder activar donde yo quería Porque me acaba de estorbar esta compañera Pero bueno Vamos a activarlo A ver qué pasa A ver qué ocurre A ver qué sucede De hecho me gusta activarlo aquí Porque si no manda la Shusha Eso sí los manda la Shusha Bien Pues voy a atacar De hecho, eh 700 Wow, menos dos mil Eh, lo salté por tonto Lo siento Hechizado Ah, pero solo por un turno Ah, bueno Vale, pues tú sí que vas a rodear compañero Ya no hay Hace falta que te des la vuelta El problema es que creo que sí le quedó Sí, le quedó uno aquí para defender Así que es como que un poquito mierdiz Eso que acaba de pasar Pero bueno No hay tanto problema Tanto Es que no voy a poder pasar Voy a tener que rodear Pero bueno Puedo moverme libremente En el caso de que intente Digamos, poner en peligro Mi... Mi cristal Así que como digo No pasa tanto Y algo nuevo que aprendimos Que sí que podemos mandar a la Shusha Eso con una carta de... De campo Lo cual está bien Por si me pongo a farmear Al del laberinto Puros zombies Qué hermoso Vale, y estos se fusionan Ah, pero no se buffa aquí el compañero O sí Creo que sí, ¿verdad? Ah, no, y la carta Soy tonto Bueno, no pasa nada Pero no Porque ya tengo este Y necesito o quiero otro calabaza zombie Vale, a ver si me ataca y se mata Estaría bastante bien Me haría muy feliz Wow, me puse una carta al lado En posición de ataque Ya ganó Me atacó GG ¿Qué combate tan sencillo, no? ¡Un pingüino! Caballero pengüín Joder Esta carta es de mis favoritas No sé, se me hace muy cute Aquí no sé cómo vaya a ser la animación Pero... Normalmente es una carta Que se me suele hacer cute Los pingüinos son chidos Los pingüinos son chéveres Team pingüino Desde la beta Vale, creo que me da tiempo de otro combate Y se murió, compañeros ¡Qué saco! Ha muerto un pingüino Vale, pues ya estaría GG ¡Usted gana! Pues ya está Easy, sencillo Y para toda la familia Vale, a ver qué cartas me dan Creo que casi siempre te dan cartas Que te utilizaron Por lo cual Si ganas rápido Y no te utilizan mucho Sale eso de falso Pues vamos a intentar ir por ella ¿O no? ¿O uno de cada? También puede ser O sea, no está mal Y conseguimos un pingüino Lo cual me hace muy feliz Vale A ver qué me dice ¿Sabes? No estoy sorprendido 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 Ya saben qué problemita tengo yo Cuando hablan Cuando se refieren a hombres Las mujeres No sé Estoy muy mal acostumbrado Al internet Compañeros Todos en el internet Son hombres Hasta que se demuestre lo contrario Pero bueno ¿Sabes? No estoy sorprendida Sabía que estaba destinada A ser derrotada ¿Puedo aceptarlo? Vale Y me da una carta de rosa Ok Me falta una Maestro Hoy es el día En que prometiste Encontrarte con Enrique Enrique II Oh, esto lo voy a poner Como imagen en miniatura Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Agosto de 1485 Yugi Enrique Tudor Desembarca en Milford Haven Apresúrate ¿Yo? What? ¿Qué es eso? Oh, no Este compañero No me gusta nada Me trae muy malos recuerdos Y va a ser el último combate Del día de hoy Ok Vale Ahora sí me voy a poner Mis cartas trampa Trampa falsa La Veigar Pero muy fuerte De más O sea Sin pensármelo dos veces ¿Dónde está mi carta trampa? Creo que están hasta abajo Casi Efectivamente Eh ¿Era este verdad? Sí Ahí está Y ya estaría Otra vez Hemos vuelto Al deck del inicio A mi deck To OP O bueno A mí me inspira mucha confianza Sinceramente Vale Guardar Y vamos allá Vamos contra Richard Sleashing of York A ver qué tal los va Pero tengo mucho miedo Aunque creo que puedo ir al pueblo No O sea Al puerto Perdón No al pueblo ¿Esto qué es? Por cierto No puedo entrar ahí Hay muchas cosas Por ahí Que no entiendo Para qué son Vio que has conseguido Cartas de rosa Tú debes ser Uno de los cruzados De la rosa De Lord Crawford El momento no pudiera Haber sido más oportuno Cuando escuché que Yugi Había desembarcado Manda enseguida Mis tropas al frente Sin embargo Llegué demasiado adelantado Falta algún tiempo Para que lleguen Lord Crawford Y sus hombres Mientras tanto ¿Por qué no jugamos Uno o dos duelos? Uno Seto me enseñó Un par de trucos Y me gustaría ponerlos En práctica No todos los días Tienes la oportunidad De jugar con el Gran Rey Ricardo III De Inglaterra ¿Qué te parece? Me parece Que ya me gustaría Dejar aquí el video Pero bueno Sé que les gusta mucho Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Rose Así que vamos allá Por ustedes compañeros Último combate ¿Dónde estamos? O sea ¿Qué es esto? Me buffa Montaña ¡Oh! Qué buen comienzo ¡Oh! 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 Pero no me buffa ¿Eh? Por cierto Pues de momento Hago esto Y ya estaría Compañeros O sea No tengo más que hacer Lo avienta Lo avienta Lo avienta pa'lante Este conchismo Me va a jugar agresivo A lo mejor Ni siquiera Me va a dar tiempo De poner mis calabazas Estoy pasando miedo Estoy pasando miedo Quizá haber gastado La carta de trampa Ah vale Ya no lo estaba Aventando tan pa'lante Oh Están debufadísimos aquí Me acabo de dar cuenta Pero bueno En teoría No las deben de tocar Nunca van a llegar ahí Se supone Oh perfecto Lo activaré aquí o aquí Aquí estaría bastante bien En medio del mapa Bien Eh Ah pero siguen Estando afuera de la zona En serio Bueno no pasa nada Tú muévete para acá Para que no te destruyan Estoy utilizando muchos aumentos de poder Estoy pasando bastante miedo Vale pero ya voy a poder invocar Otro calabaza Y le voy a poder poner El equipamiento O esto De hecho casi que prefiero esto Sinceramente Antes que otra calabaza Necesito algo para ya empezar A defenderme Porque si no No voy a atacar yo Este por qué lo tengo Soy tonto 2100 Vaya mierdes de ataque Ahora tiene 1100 por cierto Y se lo destruyo Vale Y yo preocupándome Yo paniqueando aquí Super mega hiper fuerte Es que le utilizo muchos equipamientos Eso hace que me dio miedo En serio Da mucho miedo A los monstruos Es que hay unos raros Como el espíritu maligno De sombra Da bastante miedo No me pueden decir que no Tom Tom Vale le voy a formarse el ataque a este Para que ataque el otro No lo mata Pero para que ataque el otro Y después pongo la carta trampa No tiene ni siquiera carta trampa Pero compañero ¿A dónde vas sin mágicas Ni de trampas? Muy mal eh Muy mal ese seto Con sus enseñanzas ¿Qué? Mal sensei Bad sensei In the world The best bad sensei In the world Menos 2200 Ahí ya respeto Vale Yo voy a luchar en mi combo O sea No soy tan tonto Como para salir de aquí Tuve bastante suerte Como que me tocara Yo voy a aprovechar El bug Vale Espero no tenga una carta Que me hechice 2700 Pues hombre Uff Esta carta es de mis favoritas No sé en la animación Cómo se va a ver A lo mejor En la animación No es de mis favoritas De hecho no se veía chido Pero En sí ¿Cómo se ve? Y el ataque que tiene No sé Siempre se me ha hecho como muy Muy de rey No sé Me gusta I like that El problema es que El compañero ya va a estar Jugando defensivo Pero bueno Vale Quiero mi carta trampa Antes de aventar Aventar mi monstruo Pa'lante En serio No me tocó un zombie Necesito un zombie Para esto ¡Hombre! Puedo hacer una fusión O puedo hacer Una fusión El de plantar El de plantar El de roca Vamos a intentarlo Primero con el de roca A ver cuánto ataque tiene Vale Creo que el otro Era el más fuerte Pero no sé si se buffa En prado Ahora que lo pienso Estaría bien que sí Vale Voy a atacar Yo no lo 2600 Es que esas cartas Me parecen muy hermosas Me gustan mucho Y de hecho Aquí Sincerándome con ustedes La animación Repito No me parece bonita Pero la carta La muchacha Que está en la carta Si me parece bonita Aliboba Que malos gustos tienes Ya sé compañero Esto que estoy diciendo Pero quería sincerarme Con ustedes Porque ustedes Porque ustedes Son buena onda Y ya está En fin ¿Se rinden? Creo que ya se rindió Ya se rindió Ya está No va a tener la carta Trampa No se rinden tan fácilmente Lo sabía Bueno Por suerte Ya me tocó El zombie Que necesitaba Que deseaba Que quería Y tiene 2700 de lama Que es que no es Ninguna tontería Esa rima Joder ¿Ese buffa? Ahí también No puedo salir Vale Esa carta Creo que la llego A atacar Por lo cual Esto ya puede ser GG Me la juego Me la juego Mil Todavía le queda Un poquito de vida Ay, ay, ay Ya los voy a empezar A saltar Todavía le quedan Mil de vida Eso es un poquito malo ¿Se buffa? No se buffa Pues entonces Voy a quitar ese Lo voy a mandar Pero muy rápidamente A la Shusha Compañero Tú regresate Por favor Y tú Cubre a este compañero Que se acaba de suicidar Ahí Porque está loquísimo Sí, lo sabía Ya sabía que se acababa de suicidar Por eso le puse la carta trampa Es que tiene cartas muy fuertes Vale, pero ya está Ya ganamos Le redujimos el ataque a mil Creo que tiene 1700 Yo gano 300 Más de daño Ya está 1800 Lago 1000 Ya está GG Vale, ya vimos la animación De estos dos hombres Así que lo quito ¡Qué buen video! Joder Tres victorias Tenía mucho miedo De este capítulo Sinceramente Por Maximilio Pegaso Es más que nada Promoción Espíritu maligno De sombra Ascendido Quiero las cartas fuertes Un equipamento Vale Equipamento No Bueno Conseguí uno de los que quería Lo voy a tener que farmear Quiero las hachas No sé si funcionan Como los otros Que es un equipamiento De mil Y funciona con cualquiera Pero me interesa Vale ¿Cuánto ha durado el video? 34 minutos Pero yo creo que ya es un buen momento Para dejarlo ¡Corona! ¡Perdí! Es su cara Oh bueno ¿Qué esperabas De un principiante? No permitas Que te preocupe Lo importante es Cómo me desenvuelve En el campo de batalla Y con el apoyo Del Lord Crawford Y de la De los cruzados De la rosa La victoria Será nuestra Capa Majestad Me temo que eso No será tan fácil ¿Quién? ¿Qué? Lord Crawford Ya casi es la hora Y puedo preguntarte ¿De qué estás hablando Exactamente? Me temo que Descontando a Zeto Todos los cruzados De la rosa Han caído Ante el duelista De la rosa Fueron tratados Por la misma persona Con la que acaba De tener el placer De un duelo Majestad Le presento Al duelista De la rosa ¿Qué? Y debo agregar Que he decidido Unirme a Yugi Y los de Lancaster En su apuesta He decidido Se unió Pegasus Y los de Lancaster En su apuesta Por el poder ¿Qué? Mi partido Con el duelista De la rosa Me enseñó El verdadero significado Del poder El duelista Puede ser incluso Más poderoso Que Zeto Y los cruzados De la rosa Eso podría significar Que es probable Que Yugi Tenga éxito Con el desembarco De sus tropas Con el más grande Maestro De duelos Respaldando A los de Lancaster Los de York Serán derrotados Sería un tonto Si no le apostara Al caballo ganador ¿Y qué me dices De tu hijo Como rehén Lord Crawford? ¿Pegasus Tienes un hijo? No se atreverá A tocarle Un solo cabello De su cabeza Si usted Y sus tropas Son derrotadas Oh no Creo que Yugi Y su ejército Han arribado Es la hora del baile Majestad 22 de agosto De 1485 La batalla decisiva De la guerra De las dos rosas Comienza En Busworth Algún tiempo después Un caballo Un caballo Mi reino Por un caballo Ricardo III Cae en la batalla Mirad Tomad esa realeza Durante largo tiempo Usurpada Que de la frente De ese Desdichado He arrancado Para que la uséis Con Don aire Usadla Disfrutarla Y sacad Buen provecho De ella La victoria Conseguida Por las tropas De Yugi Marcó el final De más de 330 años De dominio De los Plantagenet Te doy las gracias Alibaba Sin tu ayuda Esta victoria No sería nuestra La caída De Ricardo III Estuvo segura Cuando gané El respeto De Lord Crawford Y recluté Su ayuda No puedo agradecerte Lo suficiente Yo también Tengo que agradecerle Porque hubiera Odiado estar Con el bando Perdedor Ahora todo lo que Queda del enemigo Es ese despreciable Zeto Lord Crawford ¿Sabes dónde Pudiera estar? Conociendo a Zeto Me inclinaría A pensar que está En Stonehenge No sé cómo se dice eso Ya veo Odio admitirlo Pero dudo que tengamos La fuerza necesaria Para derrotar A un duelista De su nivel Debo pedirte En favor una vez más Enfrenta al malvado Y termina su amenaza De una vez por todas Maestro ¡Vamos! ¿Pero en serio Ya es el último combate? 1184 Tiene menos que Pegasus Pero bueno En fin Yo voy a dejar aquí El capítulo de hoy chicos Más que nada Porque no sé Si ya es el final Y si sí Ya es el final Lo siento Pero si no es el final Pues bueno Está bien ya dejarlo aquí Y nada Nos vemos Mañana Si es que este Ya es el último combate Me gustaría bastante Que me dejaran Esa info Aquí abajo En los comentarios O el sábado O el martes En el siguiente capítulo De Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose Y ya estaría Ahora sí que sí chicos Me despido Espero les haya gustado Ese nuevo capítulo De Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose Y nos vemos Como digo Mañana quizá Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡Let's pray! YAY! YAY! YAY!